Una jornada de limpieza fue realizada este viernes en el sector Vistal Valle, en este municipio de San Francisco de Macorís, organizada por los profesores y estudiantes del Liceo Pedro Enríquez Ureña de esa localidad. En el día de hoy hemos elegido un fenómeno contaminante para orientar a la comunidad. Nosotros estamos imbuidos en la comunidad, llevando orientaciones de los diferentes fenómenos, como fue la feria científica que terminamos de realizar. Hoy vamos a hablarle a la comunidad, con el ejemplo, recogiendo los plásticos que hay en las calles y diciéndoles lo dañino que es contaminar el medio ambiente. El plástico dura 700 años para decomponerse y estos desechos que se lanzan a las calles también están dañando todo lo que es el torrente de la ciudad. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.